Ya sí conozco Dionisio Manco Capa, el colegio emblemático de Mala. Exactamente, ¿no? Inteligente, ¿no? Ya sí conozco Dionisio Manco Capa, el colegio emblemático de Mala. Exactamente, ¿no? No me hace gracia. No está bien esto. Ya sí conozco Dionisio Manco Capa, el colegio emblemático de Mala. Exactamente, ¿no? ¡Ay, qué bruto, Juan Calicero! ¿Qué grado tiene? Esa es una excelente pregunta. Yo soy ingeniero industrial, como le digo. Sí, pero ¿hasta qué grado has estudiado? ¿Y llenarse los bolsillos ellos? Seguramente, seguramente, ¿no? Como yo le dije al principio, nosotros no venimos acá a buscarles un trabajo. No es seguramente. Nosotros venimos acá a dar soluciones. Es una cosa segura que se están llenando los bolsillos. Bueno, hay muchos que dicen, ¿no? Pero tú sabes que la ley, ¿no? Hay que comprobarlo y yo no quiero entrar en ese aspecto. ¿Y cómo yo lo digo, señor Miguel? Y nosotros no lo... ¡No mames, güey! Por eso nuestro lema mío, García, es seguridad. ¿Por qué necesitamos seguridad? Porque estamos cansados de que nos metan la mano al bolsillo, no solamente los delincuentes que paran en la esquina, sino también los sacos de corbata y los funcionarios. Y cada vez que va a hacer un trámite... Así es. ...se tengan que sacar un... Esos son los más peligrosos, ¿eh? No, entonces... Esto se va a poner feo. En Nuevo Imperial, ¿quién es tu candidato? La señora Zulma, Zulma Matumay. ¿Zulma Matumay? Creemos que no sabes esto. ¡Carratero, la roba, se lo va a hacer la plata de mi hermano! ¡Carratero, la roba! La acusada Zulma Matumay Santos, en el delito de corrupción agravada, manó la responsabilidad penal de sus co-acusados. Este fallo, primero, condenando a la acusada Zulma Matumay Santos, en el general de ley, ahora en la parte positiva de la expresión de la sentencia, con contora del delito contra la administración pública, corrupción agravada, precios sancionados del artículo 384, en el párrafo del Código Penal, en la obra del Estado, en el párrafo del Estado, representando el proceso de la juicio por la Procuraduría Pública de Corrupción y Centralizada de Cañé. ¡No, no! ¡Los ha domado! ¡Los ha domado! ¡Los ha domado! ¡Los ha domado! ¡Dime que están domados! ¡Dime que no mueren! ¡Eso! Yo no voy a combatir la corrupción. Y usted se va a la puta que lo parió. Y usted se va a la puta que lo parió. Y usted se va a la puta que lo parió. No, no podemos. Buenas noches.